Este barranqueño tendrá el privilegio de pertenecer al cuerpo arbitral en el Campeonato Mundial de Microfútbol Sub-20 que se realizará en Valledupar. La noticia es que gracias a Dios y gracias al trabajo que se ha venido realizando en los últimos años, he sido designado para representar el arbitraje colombiano en microfútbol en el Campeonato Mundial Sub-20 de este deporte que se realizará en Valledupar en el mes de noviembre. El torneo se va a jugar en la ciudad de Valledupar, hay dos árbitros seleccionados por el país, por Colombia, que son José Anaya del Departamento del Cesar y su servidor Marco Álvarez del Departamento de Santander. El árbitro ha tenido varias experiencias en diferentes torneos, tanto nacionales como internacionales. Para mi carrera es un logro muy importante, ya que gracias a Dios la oportunidad que tengo de dirigir mi segundo Campeonato Mundial, ya he estado en el Campeonato Mundial Femenino y ahora en esta categoría Sub-20 masculino. Y también ya que he tenido la oportunidad de estar en tres Copas Libertadores, representando a mi tierra, a Barranca Bermeja y a mi departamento. Estaré viajando con el favor de Dios el jueves, debo estar allá el viernes en una hora de la mañana, ya para enfrentar lo que es el torneo el sábado, que es la jornada inaugural. El juez de campo espera hacer un buen trabajo en este torneo y dejar el nombre de Colombia en alto, además de adquirir más experiencia para su carrera profesional.